El inicial Quevedo El inicial Quevedo Castellanos Conecta línea Hacia el jardín central Están mandando Para la goma Raquel Ravelo Viene el disparo De Gota Lo corta Torrens Me parece que había jugado En el home play Y se molesta Robinson Chirino Por eso Yo creo que había chance De jugada Lo cierto Hay que de dos Dos para Castellanos Entra el tercer edición Le llega Mayora No puede Creo que esto También es error Anota Gokris Hernández La quinta Para los cardenales Martínez y Hernández Porteleven Lanzó Afuera Goleto Anota en carrera Pedro Castellanos La sexta El equipo del Magallanes Quevedo Ahora Sencillo En dos turnos Pelotazo Pelotazo Para Quevedo Tiene una más Para Cardenales Ahora en las piernas De Juniel Que recluto Y Empujada Para Quevedo Entonces Anotada para Que recluto Siete a cero Más calma Con más tranquilidad En zona buena Va a venir La primera carrera En las piernas De Renato Núñez Para los navegantes Del Magallanes Este va a ser un doblete Cortesía de Robinson Chirinos Maltín Polar La malta oficial Del Béisbol profesional Venezolano Evita el blanqueo El Magallanes Ante Cardenales De Lara En el parque La ciudad universitaria Flete La vio pasar Y se poncha Entregando el tercer Aos señoras y señores Oficial Victoria Para los Cardenales De Lara Sobre los navegantes Del Magallanes Siete carreras Por una De esta manera Magallanes Deja su récord En una victoria Y una derrota Mientras que Cardenales Empieza Con cuerpo en pie Con cuerpo en pie Deja su Deja su Y una derrota Deja su